Comenzamos con 15 minutos de la audiencia pública, como lo dicta la ley, y luego con la aprobación del convenio que ya habíamos tratado en la sesión anterior de esta obra que va a realizar la cooperativa en la zona sudeste, en una zona muy comercial, ya de muchos locales de diferentes rubros, y creo que es bastante necesario. Yo creo que al empezar a trabajar en estas cuestiones, se van planteando por ahí cosas que uno no nota o que está desactualizado. Entonces, bueno, al haber estado trabajando en la Comisión de Tránsito y haber empezado a notar estas cuestiones, van surgiendo todo este tipo de dudas o cómo ir acomodando o reordenando un problema. Una cuestión de educación que pasa por nosotros, donde también las leyes están y las tenemos que respetar. Las ordenancias y las leyes existen y las debemos respetar. Pero bueno, esa es la parte que nos toca a nosotros como ciudadanos. Y una parte, sí, también de organización por parte del Estado. Pablo, la última otra ordenanza aprobada que tiene que ver con un nuevo móvil que incorpora la policía. Sí, sí, un nuevo móvil adquirido con dinero exclusivamente de la cooperadora policial y creo que hay que destacarlo. Una actitud más que lo hable y, bueno, realmente gente que da de su tiempo para trabajar en estas comisiones. Sabemos que no es fácil más en los tiempos de hoy. Entonces, bueno, es sumamente destacable, ¿no? Y un móvil que, en definitiva, hace la seguridad de todos los ciudadanos de Justicia no posee. Indudablemente, de hecho, que partió del mismo sector, de los frentistas del sector, la propuesta para que la cooperativa eléctrica realice la obra de Cordón Cuneta y, bueno, fue aprobado. El municipio está con una cuadrilla importante haciendo la obra en el barrio San Martín de Cordón Cuneta. Entonces, bueno, está muy bien que lo haga la cooperativa eléctrica. Obras en marcha, crecimiento, y te lo vinculo, Adriana, en lo que charlaron al final en relación a la propuesta que hacías de tránsito, reordenarnos, educarnos. Dice una mezcla de las dos cosas. El tema que a mí me preocupa tanto, que está bárbaro, porque el pueblo creció tanto. Muchas cuadras pavimentadas, muchas cuadras de Cordón Cuneta. De hecho, proponemos que todas las calles tengan un sentido único de circulación, excepto algunas cortadas, que también por ahí son temporarias, la doble mano. Y que, bueno, que ahora viene un tema vinculado a la educación, a los hábitos de los ciudadanos. Que es tan complejo, porque parecería natural, pero tenemos todos costumbres de pueblo chico. Y ya no es un pueblo chico. Entonces, pero bueno, eso de acortar distancias, de no dar la vuelta a la manzana y seguir nomás media cuadrita y qué sé yo, bueno, ya se está poniendo complicado porque puede provocarse un accidente importante. Y la última, en relación a varios proyectos que tienen deudas pendientes en lo que pasó con la pandemia, Comisión por Discapacidad, Comisión de Patrimonio. La idea es cuando todo esto vaya menguando, que se retome. Sí, totalmente, porque estamos muy en falta con eso, ¿no? Pero bueno, era imposible hacerlo porque el número de personas, en el caso de la Comisión de Discapacidad es importante, en el otro caso también de Patrimonio. Y no era posible reunirse, si bien hay ideas y organización primaria, pero bueno, vamos a empezar, diríamos, a trabajar más a fondo en eso, ¿no? Gracias. Gracias.